extraña confesión y falsedad narradora luke salió del salón con tom que andaba muy callado para su alegre y extrovertida personalidad cosa que preocupaba demasiado a luke pero lo dejó pasar por alto luke iré a comprar unos refrescos te traigo el de siempre preguntó a lo que la buscarla cuando la encontró la saludó como siempre y se dirigieron a uno de los jardines en donde se sentaron en el pasto a esperar a tom una vez ahí luke se aclaró la garganta mientras se frotaba las manos nerviosamente nina tengo algo que decirte dijo luke un sudor frío recorría la columna vertebral y nina le sonrió yo también tengo algo que decirte sabes sabes hay alguien que me gusta dijo todo el valor de luke se fue al carajo su expresión cambió a una ligera tristeza mientras bajaba la cabeza eso lo notó la muchacha luke qué sucede porque estás no es como si se tratase que me fueras a confesar algo no dijo nina pero su expresión cambió de una manera sorpresa y asombro al no recibir una respuesta alguna del chico luke no me quiere no me quiere dios cómo pude creer que una chica tan linda como ella se pudiera fijar en mí y ahora que le digo ay dios luke de verdad tú me ibas a confesar luke sabes que yo no quiero arruinar nuestra amistad y iba a seguir pero la interrumpí mostrando mi mejor y más falsa sonrisa no no es eso nina dije ella me miró con cierto recelo mientras me miraba confusa entonces qué preguntó dios inventa algo luke algo que tu jodido cerebro de genio inventa algo inventa algo inventa algo inventé algo muy rápido a ver a ver a ver rápido cerebro piensa 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 más rápido piensa que tú puedes yo confío en ti ya sé ya sé que lo que voy a decir tengo novio dije me salió tan real que me felicité a mí mismo por parecer tan tranquilo eres brillante luke novio preguntó novio 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 joder puto cerebro por qué no has dicho novia por qué novio quién es dijo con una sonrisa algo falsa dios ahora cree que soy homosexual pero eso no es todo ahora qué coño planeo decirle puto cerebro te odio como nunca antes bien cerebro quieres ganarte nuevamente mi confianza dime un nombre rápido 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 muy rápido es tom no porque él es mi mejor amigo dios y ahora qué le diré mi pequeño tomy miré a mina y estaba en shock me miró y me sonrió falsamente dios ella sonreía pero eso no ella estaba triste a sus ojos ella estaba triste ay dios si era yo el que le gustaba y la cagué no ella dijo que no quería dañar nuestra amistad ella gustaba de tom dios porque soy tan imbécil sus ojos sus sonrisas todo era para él qué pendejo soy bien ya la cagué pero debe seguir con la mentira no debo quedar como idiota con tom ya decía que veían ya hoy por eso dijo riendo nerviosamente y sin gracia yo le sonreí de la misma manera ya sabía que por eso ustedes miraban ya hoy no si tom fue lo mejor que me pasó lo quiero tanto dije estúpido cerebro cada vez que me embarras más con esta porquería niña tenía rara expresión y miraba atrás de mí y me di vuelta y vi que allí venía tom con su sonrisa tan bella de siempre hola niña dijo ella sólo hizo una mueca mientras él me pasaba el refresco luke ya me contó que salían porque no me lo habían dicho antes dijo haciendo pucheros como tratando de hacer menos tenso el aire de tom escupió el refresco que había tomado que le dijiste que gritó tom mientras un gran sonrojo aparecía en sus mejillas yo le dije qué le dije yo le lancé una mirada y le guiñé el ojo ya sé que quería guardar el secreto pero niña nuestra mejor amiga merecía saberlo dije no hay duda esas clases de educación que tenía de niño sirvieron hoy como tom suspiraba supongo que ya lo sabe todo dijo yo asentí sonriente al menos no me abandonó él es mi mejor amigo miría nina y se encontraba mirándonos muy seria maldición estaba sospechando supongo que si son novios no temerán darse un beso pero de los buenos dijo ella nos miraba desafiante y seria como si supiera que no nos negaríamos y yo le sonreí con arrogancia claro ya no tenemos que ocultar nada dije miré a tom que estaba muy sonrojado y me acerqué a él y acaricié su mejilla coloque mi mano hacia la otra de su cintura y susurré pequeño perdón y junté nuestros labios el beso era castillo era casto y lento mordí suavemente sus labios interior y él abrió su boca y abrió muy poco sus labios y me aventuré a dar su lengua con sabor y su lengua era extrañamente dulce me gustó muchísimo sin darme cuenta me dejé llevar y acerqué más de cuerpo hacia el mío un cadeo salió de sus labios fue allí cuando me di cuenta de lo que hacía lentamente aunque yo no quería me separé de él estaba respirando entrecortadamente sus mejillas estaban teñadas de un fuerte carmín y sus ojos verdes brillaban con intensidad le sonreí y él también lo hizo escuchamos un horrible y falsa tos me giré y vi a nina se comportaba muy extraño nos miraba seria pero sobre todo a mí me miraba con asco gruñí por lo bajo tom lo notó pero no dijo nada nina sonrió falsamente veo que se quieren mucho pero saben deberían guardar sus muestras de afecto para algún lugar más apropiado no a todos nos gusta ver a dos chicos besándose hablo por mí pero hay personas no muy tolerantes supongo que pueden ir a un hotel aquí cerca dijo falsamente nina ok pasó la raya porque hice eso la verdad me enfureció sabes nina tom no es ninguna puta para que vaya conmigo en hotel barato pero cómo conoces ese hotel dije irónicamente tom sujeto a mi muñeca lo miré y él negó la cabeza lo siento nina pero debo volver con mi novio a clases adiós dije tomando la mano de tom y alojándome de una de nina una nina roja por la furia seguimos caminando en silencio yo prácticamente arrastraba tom pero él de repente me detiene me explicó me explica qué pasó allá dijo en serio tiene las mejillas rosadas del ceño levemente frunció suspiré después de clases tom necesito pensar ahora no estoy para nada dije la sintió y entramos a clase que pasaron realmente rápidas demasiado para mi gusto será que me gustó la maricada